Buenos días, ya he visto. Esto es Ciudadón Dieta Droga en su episodio 103, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, de su entrenamiento, nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores y en definitiva pues a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y bueno, me voy a saludar a Edu. Edu, buenos días, tío, ¿qué pasa? Hola Seba, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí estamos, a ver si grabamos el 103 ya. Que joder, macho, se dice pronto, 103 episodios, chaval. Vamos sumando con pasico corto y mirada al frente, como me gusta a mí decir. Bueno, te iba a preguntar por la semana, pero la semana mejor la dejamos para el final, como saben, nuestros oyentes ya en la zona de posmeta, calentaremos la cabeza un rato con todas nuestras milongas. Pero bueno, sí que quería comentarte el buen éxito que ha tenido el episodio con Rubén Espinosa, tío. Ha tenido un muy buen feedback. Sí, sí, Rubén, es que se nota que es muy buen comunicador y eso sumado al contenido que era muy interesante, pues yo creo que ha salido un buen caldo con pelotas, ¿no? Es decir, un buen cocidito para comer, ha estado muy bien. La verdad es que yo toda la gente que me lo dice en persona, siente que está súper bien. Y me imagino que habrá subido también en redes sociales seguidores, igual que nosotros. A nivel de Instagram que no llevo yo, hemos multiplicado casi, bueno, multiplicado, ¿no? Pero hemos sumado muchísimos seguidores gracias a ese episodio, ¿no? Nos han conocido mucha gente que no nos había escuchado. Sí, sí. Pues nada, que sepa la gente que el episodio anterior, ahora solo falta seguir haciendo entrevistas y seguir en esa línea, porque si ponemos listo muy alto, ahora hay que seguir sobrepasando, lo sabemos. Claro, bueno, ahí tenemos una lista de personas que pueden venir a ayudarnos a seguir progresando, a ver si podemos la semana que viene sacar una entrevista o la siguiente, a ver si podemos cuadrar horarios, que no es más complicado. Sí, sí, vamos a no adelantar nada, no voy a decir que luego se nos tuerza el carro, pero nada. Bueno, te comento, lo vamos a comentar lo del sponsor, ¿no? Lo que tenemos esta semana preparado, a ver qué opina la gente. Al final, si quieres, en la zona de postmeta podemos extendernos más sobre esto, hablando un poquito más de nuestra opinión personal al respecto, pero bueno, para que la gente lo sepa, en iVoox, bueno, el podcast se puede escuchar en todas las plataformas de escucha, la que vosotras queráis, en iVoox, en Spreaker, en Apple Podcast, en Pokestcast, en Overcast, bueno, donde queréis la podéis escuchar, pero la mayoría de gente no la escucha en iVoox, y esa plataforma mete publicidad de forma aleatoria, ¿no? Es decir, la publicidad que os sale en iVoox no es algo que nosotros pongamos, sino que es algo que la propia empresa, el propio iVoox, que es una empresa española, lo va metiendo. Y hay una opción que es apoyar, apoyar a los podcast. Yo apoyo algunos podcast, tampoco muchos, apoyo un par de podcast por iVoox, y lo que hago es que esos programas los puedo escuchar sin publicidad. Y bueno, apoyarlos en el sentido de apoyarlos no de darles me gusta ni ese tipo de cosas, que también, sino de apoyarlos económicamente. Entonces hemos decidido habilitar esa opción, que es una opción que está ahí para el que quiera pulsar, a la pulsa. Para eso tienes que estar dado de alta en iVoox, que yo entiendo que todo el mundo que escuche por iVoox está dado de alta para que le guarde sus listas de reproducción y todas esas movidas. Y desde 1,49€ simplemente puede apoyar mensuales, ¿vale? Puede apoyar el programa. Entonces, tiene diferentes recompensas, que desde 1,49€ hacia arriba, creo que hasta 59,49€, creo que es la máxima, me parece. Pero bueno, desde 1,49€ puedes apoyar el podcast y entonces tendrías los beneficios de escuchar el podcast sin publicidad. Estarías apoyando nuestra tarea aquí. Y luego, aparte, hemos pensado porque hemos pensado que en recompensar a esa gente con algo y no sabemos qué. Y Edu y yo hemos estado hablando de, bueno, tú y yo, estoy hablando como si estuviera hablando con otra persona, bueno, en verdad estoy hablando con los oyentes. Bueno, la cuestión es que Edu y hemos hablado de sortear en el futuro pues regalos y cosillas que nos vayan dejando, que nos vayan cediendo algunas marcas. Entonces, o si nosotros queremos comprar algo o ofrecer algún servicio nuestro. Es decir, entre esas personas de forma aleatoria, de forma recurrente, no sabemos con qué recurrencia iremos sorteando cosillas, de tal modo que si hay 50 personas, por ejemplo, puntadas, pues ahí queremos sortear, no sé, unas zapatillas, pues bueno, se le entras a 50 personas por compensar también y por agradecerle ese apoyo. Entonces, ya lo sabéis que podéis entrar a iVoox y apoyarnos en la propia plataforma. Bueno, Edu, luego hablamos de esto. Yo apoyo, ¿no? Yo he intentado apoyar, pero no puedo apoyar en mi propio podcast. Me ha dicho iVoox, tío, ¿qué haces? Te lo estás apoyando en tu propio trabajo. No te han dejado. Muy bien. Bueno, la verdad que ya ha sido un apoyo que lo hemos hecho para que todo funcionara y ya está. Vamos con el tema y ahora luego yo quiero comentarte una cosilla sobre esto, una opinión personal que tengo, ¿vale? Entonces, a lo largo de la zona de Polmeta y que quiera escucharla, pues que lo escuche. Vamos con el tema, tío. Bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre un tema que me pusieron a mí a nivel de Instagram, por redes sociales de Instagram, ¿vale? Nos hablaba de cómo un triatleta puede enfocar en su primera parte de la temporada a una maratón o cómo podemos preparar una maratón siendo un triatleta. Y nosotros lo vamos a enfocar, como siempre, a todo, ¿no? A la larga, a la corta. Entonces, para que sea algo más largo de hablar y más completo a la hora de explicar aquí, ¿vale? Vale. Pues si quieres, empieza con lo que tenemos aquí en nuestro guión típico. A ver qué opina la gente y a ver si podemos ayudar al personal que tenga esa duda del maratón. Porque tú tienes deportistas, ¿no? Que van a hacer el maratón, ¿no? Y son triatletas, ¿no? Claro, tengo gente que ahora está preparando Valencia, que es el 1 de diciembre, y luego tengo otro que quiere hacer Murcia, que es el 2 de febrero, creo recordar, o el primer fin de semana de febrero. Ahora mismo a lo mejor 2 no cae para fin de semana, pero por ahí debe estar, ¿vale? Bueno, tengo, a lo mejor, digamos, tengo la experiencia calentita que sí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta primero es el objetivo principal del deportista, ¿no? Si quieres tener una experiencia que nunca has corrido una maratón y quieres terminarla, pues es muy diferente que si queremos meter un rendimiento en maratón. Quiero hacer 3.10, quiero hacer sus 3 horas, quiero hacer, o tengo una marca en maratón de 3.16 y quiero bajar a 3.5, ¿vale? Ya estamos buscando un rendimiento dentro de la prueba. Entonces, es muy diferente ir a terminarla a ir a rendir, ¿vale? Sobre todo en la preparación general del trial, ¿no? ¿Ok? Claro, y luego también... Bueno, eso es lo que digo yo, no sé si... No, no, luego también el rendimiento en maratón y el rendimiento que queramos tener en nuestra disciplina. Vamos, tenemos que pensar que somos triatleta y que esto lo estamos enfocando a triatleta. Entonces, si tu objetivo también es rendir en triatlón, pues vas a tener que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la maratón que quieras hacer en función de su ubicación en cuanto a la planificación y... Claro. Eso que dices... Y nada, nada, bueno, en cifitio, me refiero a que hay que saber cuándo va a ser el maratón. Claro, eso es muy importante porque si en la maratón es a un mes de empezar los triatlones, olvídate de correr triatlón bien. Esa temporada, ¿vale? O sea, si vas a correr triatlón, pues claro, pero no vas a rendir como tienes que rendir un triatlón. Si la maratón es como empieza ahora, que es el 1 de diciembre y todavía quedan muchos meses para llegar al triatlón en corta, pues llegas a los triatlón en corta bien. O por lo menos intentar llegar bien. Lo que no vas a llegar es a los balones de principio de temporada bien. O por lo menos no vas a llegar fresco en el sentido de que vas a correr bien los balones. Hay que tener eso en cuenta. El objetivo donde va a estar la maratón, o el objetivo no, la carrera de maratón, el día o la fecha donde va a estar, va a condicionar mucho tu temporada entera, ¿vale? Claro. Esto no quiere decir que para preparar triatlón, sprint y olímpico bien haya que hacer un maratón. Ojo, estamos hablando de una persona que diga, es que yo por mi interés o porque yo estoy motivado con ello, quiero hacer un maratón. Hago un maratón y además quiero preparar mis triatlones sprint de la mejor manera posible. Pues vamos a intentar cuadrarlo de la mejor forma posible. Pero no quiere decir que para preparar triatlones sprint nadie hay que hacer un maratón. Ojo, que nadie se lleve a engañar. Está claro que ese volumen de carrera a pie te va a luego ayudar a tener una base muy buena a carrera a pie, ¿vale? Eso es innegable. Yo he tenido gente que ha preparado maratón y luego no ha pegado un salto gordo en carrera a pie, pero sí ha mejorado bastante las condiciones de carrera a pie en triatlón. Sí, pero ahí claro. No tiene nada que ver, pero puede ayudar. No, sí, sí tiene que ver. Es que al final es aplicar siempre la palabra que me gusta mucho, que es contexto. Si tiene una persona que, a ver, una persona de un nivel medio que puede mejorar más, pero también podría ir mucho peor, y puede mejorar a pie y preparar un maratón, pues al final va a mejorar a pie. Pero ahora, si sea un deportista que ya lleva mucho entrenando, que está a su máximo nivel corriendo a pie y que para mejorar necesita hacer otras cosas, pues yo creo que meterle un maratón a esa persona, pues no le va a hacer mejorar. Necesita hacer, a lo mejor, otro tipo de historia, otro tipo de contenido, fuerza, otro tipo de técnica a lo mejor, pleometría, treto polarizado, no sé. Otro tipo de estrategias para poder mejorar, pero no hacer un maratón. ¿Qué pasa? Que si tiene margen de mejora, pues al final, corriendo, pues al final va a mejorar, evidentemente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y luego, el último punto que tenemos aquí escrito es muy importante. Si tienes problemas con la carrera a pie, es decir, eres una persona propensa a lesionarte cuando pasas más de tres sesiones a pie y que eso le pasa a gente. No has corrido más de una hora y cuarto, una hora y cinco en un entrenamiento, todas esas cosas, puede ser, puede ser que sean un problema a la hora de preparar una maratón. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Te puedes lesionar, entonces, porque la maratón es, ya sabes que vas a correr cuatro o cinco días a la semana cuando estés preparando la cien por cien. Entonces, hay que tener en cuenta tu pasado y saber perfectamente tus limitaciones, ¿vale? Claro. Y luego, bueno, ya hablando de las modalidades, tienes que tener en cuenta la modalidad, pues, que va, de las que vas a competir, si vas a competir en, hablo de triatlón, ¿vale? De si vas a competir en triatlón en sprint, en larga o en olímpica, pues, eso es interesante saber, bueno, interesante, es la base, es el básico saberlo, porque realmente puede ser el maratón un objetivo intermedio que te guíes por la senda que tienes que seguir para, por ejemplo, preparar un Ironman, o puede ser un objetivo totalmente independiente como puede ser preparar ahora la maratón de Valencia para luego, posteriormente, preparar la temporada de triatlón en mayo o junio, ¿vale? Entonces, pues, es importante que eso lo tengas bien definido con tu entrenador y con, o si te preparas tú mismo, pues, con tu hoja de Excel o en tu libreta de cuadritos donde lo hagas. Claro, sí. Muy bien. Bueno, pues, seguimos hablando, el triatlón, si eres un triatleta que corre corta o olímpico, lo hemos dicho ya, ¿no? Tienes que saber dónde tienes que ubicar la maratón, si es como lo estamos hablando de Valencia, pues, ya sabemos, como he dicho antes, que la temporada de do atlón ya no va a ser la misma que si no lo preparas, si eso está clarísimo. Y luego, pues, si entrenamos para marzo o junio, que es cuando empiezan los triatlones, pues, a lo mejor, sí se puede hacer, digamos, dos planificaciones, uno para maratón. Digamos, no dejando de lado el triatlón, pudiendo nadar a veces de cinco años, saliendo en bici para que te ayude a regenerar y luego, una vez que pases la maratón, trabajar ya, a lo mejor, dos o tres semanas sin correr más de 30 minutitos y subir volumen y trabajar las otras dos disciplinas que nos has tocado, ¿no? Sería una forma de verlo. Sí, sí, sí. Claro, luego, si, por ejemplo, eso sería ahora si hacemos la maratón en invierno, no has comentado, pero si queremos hacer la maratón en marzo, por ejemplo, que en Barcelona, pues, ahí la cosa se complica, la cosa se complica porque la temporada de do atlón ya la vamos a hipotecar mucho, ¿vale? Porque entrenando bien para un maratón, ojo, si queremos hacer nuestra mejor marca, si queremos ir ahí a terminarla, al final todo se puede hacer. Aquí no hay nadie que nos pone una pistola en la cabeza para que hagamos una cosa u otra, pero sí que si queremos hacer la Sevilla, por ejemplo, o que es al final de febrero, o Barcelona, por ejemplo, que creo que a mitad de marzo la queremos hacer bien, pues al final la temporada de do atlón la vamos a tirar al garete. Y ya va a estar muy cerca también de la de triatlón, porque por esa época hay que estar metiendo mucha agua y nadar bien y correr fuerte y sobre todo con mucho volumen, pues al final son disciplinas que, joder, pues porque no van a estar muy compatibilizadas, ¿no? Por la fatiga que te deja la carrera a pie. Entonces, pueden ser incompatibles si los objetivos están en, ahí en marzo, marzo, febrero, marzo. ¿O tú qué piensas? Sí, a lo que hablas, a ver, la carrera a pie deja mucha reseca muscular, fatiga muscular, ¿vale? Cuando estás haciendo un volumen muy alto, entonces los entrenamientos tanto de natación como de bicicleta o los suprimes en periodos cuando ya, por ejemplo, cuando estás haciendo Santi, que ha estado haciendo casi cinco horas y pico de carrera a pie, estaba claro que la natación en la bicicleta hay semanas que la he suprimido. Le he puesto una natación porque él se sienta que sigue nadando, un 1.500, 1.200, variado, para que él no pierda la sensación de agua. Pero la bicicleta hay semanas que se la he quitado directamente, porque al final, aunque sea una salida suave, tú solo una hora, un 5, una hora, un 10. Al final, eso estás generando una fatiga ahí diferente y es importante olvidarte de que en ese momento eres triatleta, ahora eres corredor y si quieres hacer marca, claro. Siempre, siempre tenemos que poner las pautas y el objetivo de terminarla o hacer una marca importante en la maratón, ¿vale? Pocas cosas más en este sentido. Esa maratón ahora en invierno podría servir de preparación general para triatlón y dualón en distancias más cortas. Sería meter un volumen desmesurado a pie, en comparación con lo que se mete de forma normal. Pero bueno, se puede orientar como un periodo de preparación general a ritmos más lentos. A ver, no hay otra forma de encararlo. No, no. Claro, yo, por ejemplo, lo que hago ahora es cuando acabe esta maratón, van a estar casi dos semanas sin correr más de 30 minutos. La primera semana a lo mejor ni corre, porque han corrido suficiente todo lo que hay los meses atrás. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos, sobre todo, regenerar porque, como he dicho, va a haber mucho daño muscular las primeras semanas y lo que siempre dicen los lugareños de la zona, ¿no? Es que la maratón sale a las dos semanas. Es decir, la fatiga, los dolores, dolores que no te han salido a lo mejor entrenando, te van a salir a las dos, dos, tres semanas de la competición. Entonces, pues todo eso también hay que hilarlo, hay que trabajarlo muy bien. Claro, son tres semanas que estamos intentando trabajar otras cosas con mucha cabeza, pero que las estamos perdiendo, ¿vale? No las estás perdiendo porque estás asimilando la maratón, pero al final, si estamos viendo que queremos preparar triatlón, son tres semanas que ya no vas a nadar bien, no vas a hacer tiempo de bici. Entonces, claro, hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Al final, el mes de diciembre, para estas personas, se ha terminado porque hay que asimilar la maratón. Entonces, se ha terminado en el sentido de competir y rendir al máximo, sobre todo diciembre. Luego, en enero, pues empezaremos otra vez. Viene el 2-0 por equipos aquí en Murcia, 18. Está claro que no vas a correr a ritmos que corrías el año pasado, que es casi imposible, porque vas a tener todavía resaca muscular y fatiga. Pero bueno, como dices tú, puedes trabajar ese volumen que has dicho de la maratón y en el momento que te empiezas a encontrar bien, ya puedes meter ritmos mucho más altos, porque el volumen está hecho ya. No es necesario correr, pues a lo mejor, más de 45 minutos, 40 minutos, tipo hit o polarizado puedes meter, encarrear pie, porque ya has hecho un volumen muy alto. Entonces, yo qué sé. Puedes mirar de diferentes maneras, ¿no? Sí, sí. Luego, es importante darle importancia, importante darle importancia, ole. Es importante el trabajo de fuerza. Si vamos a meter mucha carrera a pie, esto es un must, ¿no? Esto es siempre lo mismo, pero hay que hacer fuerza y hacerla bien. No podemos olvidarnos de la fuerza, porque podemos caer y lesionarnos. Entonces, sí, no creo que tampoco. No hace falta darle más bombo a esto, porque ya lo hemos hablado muchas ocasiones, pero la fuerza es no dejarla de lado. Y luego, tampoco olvidar los otros deportes. Somos triatletas, tú lo has comentado que en algunas semanas le quitan la bici a tus deportistas que están preparándose el maratón, pero a la natación le sigues dejando una sesión semanal, puesto que es un deporte más sensitivo, por así decirlo. Entonces, somos triatletas, no podemos dejarnos dejar de hacer bici y de nadar. Yo tengo experiencia de algún amigo, que no era deportista mío, que era atleta en invierno, y a partir de hacer el maratón en febrero, era triatleta para hacer Ironman en junio. Fue algo que yo siempre se lo decía, digo, tienes que nadar en invierno. Si no quieres hacer bici, no hagas bici. Pero nadar, tienes que nadar, porque luego llega el Ironman que hace y sale en una hora diez, una hora quince del agua. Es que nadando un poco eso lo mejoras en siete, ocho minutos. Claro que sí. Entonces, fin. Pero claro, se hace can, se hace can y al final lo que quitan es los más, ¿sabes? Es un problema de coger objetivo intermedio muy, muy ambicioso, que al final pierde el norte y al final lo que iba a ser un objetivo intermedio pasa a ser el objetivo principal. Que no pasa nada, a ver, que aquí no somos profesionales y cada uno puede obsesionarse con lo que le dé la gana. Pero si tú tienes en mente una cosa y entonces luego el objetivo que era secundario lo vuelves al principal y entonces una vez que ha pasado ese objetivo secundario, dices, joder, es que mi objetivo era el otro. Entonces empiezas a obsesionarte y a desmotivarte porque no estás bien para tu objetivo principal del año, pues yo creo que esto es un tema más psicológico que otra cosa, ¿sabes? Que establecer bien prioridades. Claro que sí. Bueno, y hablando de la maratón para comprar un Ironman, que eso es un tema bastante recurrente en mi día a día, siempre les digo lo mismo, ¿no? No es necesario hacer una maratón para correr un Ironman, pero sí, bueno, a nivel psicológico lo veo, o sea, ahí se me entiende, no está escrito. A ver, a ningún sitio te pone escrito que tú tengas que correr una maratón para luego hacer un Ironman, igual que no te está escrito hacer una media maratón para hacer un media Ironman, pero sí te va a ayudar bastante a nivel psicológico y a nivel muscular, ¿no? Cuando acabas eso, ya te has enfrentado a alta distancia, entonces te puede ayudar bastante. Al final es una prueba de larga distancia y antes que nos hemos pasado y nos lo he dicho que yo he puesto aquí al final del guión una cosa para decirle, ya nos ha pasado, que yo para rendir en duvalón y triatlón de corta distancia no haría un Ironman, no, perdón, no haría una maratón en la vida, ¿vale? No la haría, pero no la haría, ¿vale? No, mi opinión es no ha dado un maratón. Ahora, si tú tienes la visión de hacer un maratón, pues oye, para adelante, pero yo no lo haría, nunca. Nunca. Bueno. Muy bien. Y lo que te he dicho a nivel psicológico es muy interesante preparar una maratón, hacer una maratón en preparación de Ironman, ¿o cómo lo es? Sí, no, al final es una prueba de resistencia, una prueba donde tienes que regularte el esfuerzo, donde tienes que alimentarte o tienes que prepararla, donde tienes que llevar muy bien el este, el timing, ¿no? El ritmo de los kilómetros. Al final tienes cierta transferencia al Ironman, pero es lo que te he dicho, no está escrito por ningún lado que hayas que hacer una maratón para hacer un Ironman bien. Se puso muy de moda en la época de Marcel Zamora, que recuerdo que iba siempre hacia el maratón de Barcelona, incluso haciendo su mejor marca. También Clemente Alonso, por la época, te estoy hablando de hace unos años, hacía siempre maratón de Sevilla, buscando también su mejor marca. Yo recuerdo ver las crónicas de Tiralón Channel de Clemente Alonso haciendo, no sé si eran 2.25 o 2.26, 2.26 en Sevilla, quizá me estoy equivocando, pero hacía menos de 2.30 fijos. Entonces, claro, se puso un poco de moda y al final los deportistas populares nos dejamos llevar por la fiebre de un profesional y, claro, el impacto que genera en las piernas para Marcel Zamora hacer Barcelona no es el mismo que genera en un amateur hacer Barcelona. Entonces, contesto, por favor, contesto. Yo, una pregunta que tengo yo. Javier Gómez Noya, cuando preparó Ironman, ¿hizo maratón? Yo creo que no. No. Estoy equivocado. Yo creo que no. Hizo un entrenamiento en largo, pero... Pero no corre una maratón como preparación de Ironman. Claro. No, no, no. Yo al final siempre solo ponen eso. Creo que no lo hizo. A ver, que Javier Gómez Noya, a los ritmos que corre, quizá se haría con un entrenamiento de 35 kilómetros o de 33 kilómetros. Fácil, a pie, para los ritmos que corre. Eso para él a lo mejor es hacer un entrenamiento de, no sé, de dos horas y media a pie, o yo qué sé. No sé, ahora mismo los ritmos, pero maratón como tal, compitiendo con dorsal, yo creo que no ha hecho, ¿eh? Yo creo que no ha hecho. No, yo creo que no. Vale. Luego tenemos lo mismo que hemos dicho antes, objetivo. Si sin esa preparación no queremos hacer una buena marca en maratón o queremos hacerlo como preparación al Ironman de cara a tener sensaciones, algo me dices tú a los ritmos, porque claro, al final está clarísimo que la maratón del Ironman va a ser totalmente diferente el ritmo que vas a hacer a una maratón normal. Sí. Eso tiene que tener en cuenta. Claro, si te pudiera 3.45, 4 horas en maratón y a lo mejor tú tienes 3.10 en un maratón solo corrido, en un maratón solo a la maratón. Entonces, lo que dices tú de los parciales para preparar, tienes ahí dos vertientes, ¿no? Quiero hacer marca, me preparo los ritmos por encima de la marca, por encima del ritmo que haría en el Ironman o preparo esta maratón a los ritmos que querría correr la maratón post-bicicleta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esos son dos vertientes que yo siempre miraría, ¿no? ¿Cómo va en la primera? Pues la primera tenemos una apuesta a punto para correr esa maratón y hacer 3 horas 8, 3 horas 7, 3.25, depende de tu nivel. ¿Y la segunda vertiente? Pues a lo mejor yo no metería una fatiga extrema, porque es generalmente imposible correr una maratón con una fatiga extrema, pero sí metería unos entrenamientos que llegases no cascados, pero sí con sensación de decir, cuando llegue al kilómetro 26, 27 voy a empezar a sufrir más de lo que tendría que sufrir. Para tener esa sensación. Yo lo que metería es a dos vertientes. Yo, en mi caso personal y consejo que le pueda dar a algún deportista de cierto nivel, de nivel medio, ¿vale? Un deportista que esté entrenando tiempo, un deportista que lleve su hora de entrenamiento, que tenga sus objetivos, que lleve su regularidad, ¿no? Bueno, para empezar, si estás empezando en el Ironman, yo descartaría también hacer el maratón, porque al final le estás dando una paliza quizá innecesaria. Si ya tienes ese nivel, como el que he comentado, pues yo metería un maratón para buscar hacer un buen tiempo maratón. La segunda opción de meter la maratón a ritmos más cómodos yo no la haría porque al final estarías trabajando a ritmos específicos y lejos de la maratón, perdón, lejos del Ironman, y si lo haces cerca, meter cerca al Ironman en un maratón entrenando, no sé, tío, lo veo demasiada fatiga. Yo cuando hice el Ironman, cuando hice el Ironman, recuerdo que estaba llegando a Frankfurt en la bici, iba ya un poco tostado, ¿sabes? Y me quedaba una maratón. Y estaba pensando, tengo que correr ahora 42 kilómetros y no he corrido en mi vida más de 25. Ahí ya te la apañes, ¿sabes? Ahí te la abuelo Cebolleta, que el maratón pasaba, eran cuatro vueltas por ahí en el río, en Frankfurt, una ría que hay allí, y pasaba las cuatro veces por la puerta del hotel y cada una de las vueltas quería meterme al hotel. Es decir, mira, que le den al Ironman y a la medalla. Que le den al Ironman. Claro que sí, normal, es que es normal. También pueden mirar, ah, es interesante alimentación, ¿vale? Por ejemplo, alimentarse, aprender a alimentarse. No lo hemos enfocado en ese sentido, pero a lo mejor hacer una maratón para aprender a comer en la maratón es interesante, ¿vale? ¿Por qué? Sí, lo hemos comentado, yo lo he comentado antes, sí, pero es muy de pasada, muy de pasada, que es una prueba que al final es una prueba de resistencia que tienes que alimentar también, claro, sí, sí. Sí, correcto, correcto, no es verdad, es verdad. Y luego, no sé, ahora lo he pensado así, pero a mí puedes enfocarlo en la manera de correr a lo mejor los primeros ritmos de la maratón, un poco por encima de tu nivel o por encima de los ritmos que tienes establecidos y luego meterte al ritmo que quieres correr el aero, no sé, la maratón del aero, no sé, son formas de verlo. Te refieres a empezar más fuerte y terminar más suave, ¿no? Correcto, terminar al ritmo de postbici, digamos, no sé, sería también una manera de... Sí, 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 sí. Sí, correr es negativo. Correcto, exactamente, correr es negativo. Sí, bueno, que por cierto, con el episodio de positivos negativos hubo gente que comentó que lo estábamos diciendo al revés, pero es que hay gente que lo llama al revés, ¿sabes? Sí, es que eso depende, ya te lo dije yo, es que... Bueno, no, te lo dije con el micro cerrado, puedes verlo de dos maneras, pero bueno, al final el significado es el mismo. Sí, sí. Lo ya ves positivo, de una manera o negativo de otra manera. Lo puedes llamar como quieras, pero lo importante es que sepa a lo que te estás refiriendo. Correcto, correcto. Muy bien, pues, más cositas que tenemos por ahí apuntado. Yo creo que ya está, ¿no? Hemos visto todo. No, aquí tenemos entrenamiento para maratón de cara a larga distancia. Ah, vale. Esto no queda muy bien en directo, pero bueno, estar leyendo aquí la escaleta y saber, porque claro, esto lo hemos escrito hace un rato y yo no sé a lo que me refería con esto. Yo es que aquí, esto que he escrito de aquí, quería decir que el entrenamiento de la maratón para larga distancia, al final el entrenamiento más específico, que en cierto modo lo hemos comentado de forma transversal, que el entrenamiento de maratón para corta, es decir, para corta, el entrenamiento de maratón es más general, ¿no? Y el entrenamiento de maratón para larga distancia es más específico. Correcto. Eso es lo que yo quería, me quería referir. Correcto. Pues, lo que hemos hablado de la alimentación, lo que hemos hablado de los parciales, de la alimentación, ¿vale? Porque la gente lo tiene en cuenta. Vale, y luego no perdernos en el camino, no podemos de nuevo perdernos en el camino y decir, es que voy a preparar Sevilla y luego voy a hacer Lanzarote, bueno, yo Sevilla no haría nunca, es que convirtiendo en mayo no haría un maratón en febrero o marzo, pero bueno, y no pensar que la maratón es nuestro objetivo de temporada cuando estamos inscritos al Ironman de Frankfurt en julio, por ejemplo. Vale. Entonces, hay que tener muy bien eso en la cabeza y establecer prioridades, planificar bien y saber dónde estamos. Y luego yo, en gente de iniciación, tampoco lo haría un maratón. De hecho, yo, para mí, un maratón desaparecería. ¿Han visto lo visto? Desaparecería de la faz de la Tierra todos los maratones. No, hay una prueba que, oye, que algún día habrá que hacerla, ¿no? Para ver tiempo. Hay que tener la marca en maratón, ¿no? Porque si no, esto qué historia, ¿eh? Aquí, Australeta, sin marca en maratón. Claro. Hay que tener siempre marca en maratón para decirlo, ponerlo en Instagram. 3, 2, 3, no sé qué. 10K, 5K, 8K. Eso iba a decirte, en el perfil de Instagram quedan muy bien las marcas, ¿sabes? No sabemos dónde lo han hecho, no sabemos si la prueba estaba en medida, no sabemos si la prueba tenía desnivel. Correcto, si se correa todo para abajo. Claro, pero bueno, sí, sí. Pero bueno, la gente lo pone porque le gusta. Yo prohibiría, y con esto puedo entrar ya en la zona de posmeta y hablar de nuestras milongas, yo prohibiría poner en Instagram, en la, en la, en el este, en tu perfil, prohibiría poner la marca que tienes en una prueba si no está homologado. Es decir, si no, un 10.000 en pista o un 10.000 homologado por la federación, no voy a poner. Correcto. Mira, y ya voy a hacer aquí una entrada así chula. Yo me acuerdo hace muchísimos años, en un campeonato de España en media distancia, y no voy a decir el sitio porque si no la gente lo va a buscar, un deportista que tú y yo conocemos, tenía puesto en su perfil, séptimo de España, élite. Y yo, pues, como soy así, lo busqué y solo había siete, ¿vale? Bueno, pero... De inscritos eran, había siete nomás, y hizo siete de... No es mentira, lo que pasa es que ahí yo pondría... Pero hizo el último del triatlón, o el penúltimo, o el cuarto, por la cola, ¿sabes lo que te quieres decir? Sí, puso una mentira, una mentirijilla piadosa, ahí tienes que poner. Yo, otra norma que pondría en Instagram, ahí pondría revisores de Instagram a manta para regular todo esto. Poner el puesto, y por ejemplo, si ha hecho segundo, dos de siete. Si ha hecho siete, siete de siete. Correcto, para que el mundo lo sepa. Que está muy bien, él no mentía, hizo séptimo de... Pero claro, yo, como soy así, lo busqué, dije, este cómo va a ser séptimo de España, de élite. Si puede ser que salga en 46 minutos nadando, en 1800, 1900. ¿Vale? Y lo miré y va a hacerte. La gente... La gente tergiversa mucho esta información. Yo podría poner en... Que tengo en media distancia 4.05, creo que es. En media, y no tengo 4.05, evidentemente. Fue un medio que hice en Canet de Berenguer hace muchos años, que eran 85 de bici, corriendo a pie eran 20 kilómetros, creo que era. Claro, está agitado, está agitado. Entonces me salió la media maratón. 6 kilómetros, algo. Me salió una hora 17, creo que fue, o una hora 18, la media maratón. A ver, claro, pero me faltaba más kilómetros, más de un kilómetro, seguro. Entonces, claro, las cosas, en fin. Y la bicicleta era todo llano, con el viento a favor. No, no era llano, era dura, pero eran 85 kilómetros, 80... Era en Canet de Berenguer, se subía para la zona de Faura. Sí, 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 sé cuando dices. La gente conozca esa zona, sabía la... ¿Vale? En fin, que ahora, además, ese medio lo hice con dos barritas de Hacendado del Mercadona de cacahuete con miel, fíjate. Ahí está, la alimentación para la maratón, ahí lo tienes. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue el problema? Bueno, vamos a hablar. Me han dicho que necesita una brújula en todas las carreras, eso, ¿verdad? Joder, macho, soy un desastre para los trailers. No, pero me molan un huevo, ¿sabes? Me molan muchísimo. Sobre todo cuando te ves competitivo, porque en el primero, lo que hice era muy... Mira, había bajadas, Sebas, que ponían técnicas sin cuerdas en los carteles, ¿sabes? O sea, imagínate la bajada que eso era allí. O sea, es que, bueno, eran bajadas que yo... Pero siempre, cada vez que llegaba decía, la Virgen, pero tengo que bajar por aquí. O sea, era complicado. Y el de este fin de semana, la suerte es que lo había hecho ya. Entonces, claro, había hecho dentito, viendo los tramos, donde podía apretar, donde podía mejorar y conocerme, ¿no? Yo me conozco y digo, va, aquí puedo correr rápido, aquí me va a costar, aquí... Y bastante bien, iba prometido entre 15 y 16 primeros, y en un tramo vi un grupo y digo, hostia, los cojo. Porque era un tramo que yo conocía que podía correr rápido. Pero, ¿qué pasó? Que había un curveo, y ese curveo había una baliza. Y en ese curveo yo miré al suelo para no matarme, porque iba rápido. Y me salí del recorrido. Y llegué a un sitio, a un descampado, donde había unos críos de botellero. Y es que no se me olvidaron nunca. Había unos borrachos apoyados. Y digo, oye, le di así la espada. Y digo, ¿has pasado por aquí corriendo a alguien? Y dice, no. Y me tuve que dar la vuelta. Y cuando volví, vi el grupo que llevaba yo detrás pasar por la montaña, pues a lo mejor a 120 metros hacia arriba. Y yo, me cago en la leche. Entonces tuve que subir toda la montaña, por ahí escalando, porque no volví por el mismo sitio, sino hice una línea recta. Y cuando subí a la carretera otra vez para correr, madre mía, me tenía los cuádrices. Ahora había subido a toque. Tuve que andar ahí por lo menos 30 segundos, pues no podía. Bueno, bueno, son historias que me pasan a mí. Pero no pasa, no pasa a mí. El día 7, creo que era el 7 de febrero, de febrero, no, perdón, de diciembre, el Falco, abúndete al Falco, joder. El Falco trae, no, tengo, no, deja. Ya he hecho los dos tres que tenía que hacer. Me he perdido, me he perdido ya los dos que tenía que hacer este año. Ya está, joder. Ahora voy a ver si hago un doblón decente. Bueno, el día 6 de diciembre voy a una competición a tutana, seguramente. Sí, el club urbano este de ahí, de la Constitución. Ah, eso lo corredeo. Eso son, en el que yo lo decía, tiene un poquito de cuestas. ¿Sí? Es muy duro. Bueno, muy poquito, muy poquito. Y una pequeña subidita. Bueno, pues seguramente iré y me daré un apretoncillo y voy metiendo algo de calidad, aunque a él ya nos pegamos un tute en la pista interesante. Metimos bien de 200 recuperando 100 y no veas y acabé tostado, ¿sabes? Con los críos, los críos corren mucho. Eso, joder. Y sobre todo 200 metros, ¿sabes? 200 metros es su prueba, claro. Yo tengo un chaval. En 33 y estos estaban corriéndolas en 31 segundos y porque no querían tensar más. Y yo iba, me llevaban con el gancho. Joder, su puta, qué carrito. Yo estoy, yo voy a trotar un poco y todavía voy súper cascado del trail, ¿sabes? Entonces, uf, no he podido hacer más de 30 minutos a pie. Dije, uf, uf, voy a tener que darle más descanso a las patas. Claro, bien. Es bueno para eso los excéntricos, ¿sabes? Para la bajada en el trail. Lo que pasa es que yo no la he trabajado nunca porque, en fin, dejo mucha resaca también los excéntricos. Pero es bueno hacer el trabajo excéntrico en el gimnasio. Bueno, comentar lo de iVox que he comentado al principio. Porque yo aquí tenía una duda, tío, cuando te comenté todo esto del rollo de apoyar el podcast y tal. También tengo la, no sé qué piensas tú. Ya también lo digo para que la gente sepa un poco nuestra opinión más personal. Lo que va a opinar la gente, ¿no? De decir, hosti, ahora estos me están pidiendo que pague por escuchar el podcast. No sé, en cierto modo, por un lado me da igual porque realmente el podcast va a seguir igual, gratuito. Pero, por otro lado, están diciendo a la gente que si quieren que te paguen. Entonces, a mí, en cierto modo, no es que me preocupara, pero sí que tenía esa tesitura, esa, ¿no? Que la gente podía llegar a pensar por su cabeza. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, siempre hay que tener en cuenta que es opcional. Es decir, nosotros estamos ofreciendo una cosa opcional. Si quieres lo haces y si no, no. Es decir, nosotros no, lo que nos va a decir es, sí, sí, ya que nos escuchas, páganos. No, no, a ver, tú nos escuchas y si quieres aportar algo a dos personas que están aquí echando el rato, lo aportas. Que no, pues ni entras y ya está. Es más, a lo mejor ni escuchas el postmeta para explicar esto. O sea, sabes lo que quieres decir. Yo creo que tampoco iría darme vuelta al tema. Eso está ahí, es una cosa que tenemos nosotros como podcaster, ¿vale? Como gente que hace podcast y ya está. O sea, que quiere lo toma y que no la deja, son como alentés. O sea, que no. No sé, tiene razón que a lo mejor la gente, alguno de, uno de los 30.000 o no sé cuántos mil que nos escuchan, dirá, todos quieren ganar dinero con esto. Hombre, tío, entiende que el tiempo a veces es importante tener un beneficio, ¿sabes? Yo cuando he dicho antes de que venimos aquí a echar el rato, el rato es largo porque es lo que te comenté el otro día por WhatsApp. Por WhatsApp, aquí estamos una media de tres horas, tres horas y media semanales cuando hay entrevistas más todavía, más el tiempo de preparación de la entrevista, es bastante tiempo. Es una media de tres, cuatro horas semanales que hay que intentar, en cierto modo, pues monetizarla de alguna forma, pienso yo. Y luego, yo ayer le hablaba con Carricos, con mi compañero, tú lo conoces, en la escuela, el otro entrenador que es en la escuela. Ahí salimos en bici y fui comentándoselo. Y yo le decía que, digo, es que a mí me gusta pagar por las cosas. Suena así a, no sé, a raro, pero me gusta, tío, pagar porque al final si tú pagas por algo, por ejemplo, yo fui a comprar una aplicación ayer para el iPad. Y había una gratuita y otra que valía 20 euros, una aplicación para hacer iconos para la página y todo esto, para la página web. Y te puedes creer que, bueno, me descargué las dos, pero voy a usar la que, me compré una bien de otra gratuita. ¿Te lo puedes creer? Al final, si tú pagas por algo, 20 euros, que son 20 euros para un programa que vas a utilizar toda la semana y que va a depender también tu diseño o lo que tú hagas, pues no es nada. Pero estás apoyando el trabajo de personas que van a hacer que eso siga y si quieres que algo siga y que lo hagan, en cierto modo, con más motivación, yo soy partidario de pagar, ¿vale? Estamos hablando de una donación, ¿vale? Y, bueno, ya está. A mí me pasa, me pasa algo parecido. Por ejemplo, en educación, tú puedes tener el Excel de toda la vida, donde tienes a tus alumnos, donde tienes tus estándares, donde tienes tu WhatsApp. O puedes buscar una aplicación que existe, por ejemplo, Aditio, que pagas 10 euros al año y te metes en la web y tienes todos los alumnos ahí, solo tienes que exportarlo y es una aplicación para la educación. Yo lo pagué y lo tengo ahí, ¿sabes? Podría decir, no, yo me busco algo en Excel. No, no, yo es que prefiero siempre pagar. Y, aparte, que es comodidad también, ¿sabes? Porque tienes más comodidades y, al final, pues, siempre... Y, aparte, si pasa algo, has pagado y puedes decir, oye, mira, esto no me va a dar bien por este promotivo. Pues, si es gratuito, si no te va bien, pues, bórralo y a por otro, ¿sabes? Claro. Pues, bueno, ya está. No puedo darle más bola a esto. Simplemente, simplemente eso. Comentar yo que me he dejado el club de triatlón, voy a cambiar este año de club, no sé a qué club me iré. ¿Se aceptan ofertas, no? ¿Le puedo decir que se aceptan ofertas? Aceptan ofertas, yo sabes que los 150.000 euros al mes también, eso es importante. Y la cláusula de rescisión, por si queremos ficharte y eso, ¿cómo va? Bueno, pues, yo tenéis que ir a hablar con mi mujer y a ver si os deja fichando. Y pocas cosas más. La verdad es que no, no sé, tengo pensado varias cosas. Sabéis que tengo proyectos, tengo ropa de mi marca muy privacional. Que ya, pues, la pongo, voy a poner aquí también por si alguien se lo quiere comprar. Nunca lo he puesto. Él tiene que entrar a mi web y te lo compra y te lo manda. Esta chula la has hecho en Austral, ¿no? ¿Qué tal lo han diseñado en Austral? Sí. Correcto, correcto. Es, tú te metes en mi web y lo pagas directamente, como comprar por Amazon o cualquier plataforma de pago. Cualquier cosa que te compres por internet, te llega a tu casa. Es un diseño único hecho a mí, porque no hay diseños iguales. Y tengo hechos bañadores, tengo hechos camisetas de tirantes, camiseta normal y malla para correr. Quiero hacer alguna visera o gorros o algo también así gracioso. A ver si sacando poco a poco cada dos o tres meses algo. Y tener ahí, eso va a estar ahí para siempre, porque está pagado el logo, está pagado todo y eso está ahí siempre. Ellos te hicieron el diseño, ¿no? Es que me interesa porque quiero hacer yo ropa este año, que hace un par de años que no hago ropa. Ellos te hicieron el diseño también entero o te lo hizo otra persona? Entero. No, no, yo, a ver, yo le propuse las cosas. Digo, me gustaría que tuviese este, este color. Yo tengo un amiguete que no hace diseño, pero trabaja en la moda. Y me dijo, mira, Edu, esto queda bien, este color con este. Entonces, con ese consenso, le mando un correo, hablas con ellos y va todo por correo, gracias a Dios. No, no, si yo conozco a la gente de Austral, si yo trabajo con ellos para el club. Claro, sí, claro. Hablaste con Raúl, ¿no? Con Raúl y luego tengo a Nadia, que es la que me pasa los diseños. Y la verdad, va todo muy bien. Me pasa, vemos, son tres diseños, tú eliges, luego haces una videollamada con ellos para ver cuál te gusta. Y en el momento que eliges ese, ya sabes que ese es el diseño, digamos, estándar. Y si quieres sacar algo, pues mira, de ese diseño que tenemos estándar, quiero que pongas negro. A lo mejor te mandan tres cosas, mira, en negro, tal, no sé qué. Está muy bien, la verdad es que hubo el servicio, tú pagas el diseño y ya. Hombre, tienen pedido, si hace más de 10, tienes descuentos, si hace más de 20, tienes descuentos. Pero al final, yo lo que busco es que tú un día digas, coño, quiero un bañador. Pues le voy a comprar un bañador a él. Te metes y te lo compras. ¿Vale? Te vas a comprar un bañador y te lo mandan a tu casa. Sale más, más, económicamente un poco más caro, porque el diseño te lo han hecho. O sea, el bañador te lo han hecho a ti. No está en un stock, ¿vale? Pero, no sé. No, pero la ropa de Austral, a mí sobre todo me gusta la ropa de ciclismo, la equilibración de ciclismo corta. Es genial, me encanta. Está muy, muy bien, ¿sabes? No, hay calidad. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Yo elegí. El bañador. El bañador te lo compro el bañador que tiene y no me... Se me ha desgastado rápido, la verdad. Pero la ropa de ciclismo, el bañador de chica también creo que es bastante bueno. Está bien, es una marca que me gusta. Yo elegí a Austral por ese sentido, es decir, más caro, pero más calidad y si te compras algo tiene que ser bueno. Lo que acabamos de decir, ¿no? Si pagas es porque, joder, quieres algo más de calidad. Eso es lo que dices. No, está claro. La tienda que tiene que estar muy bien, en fin. Bueno, pues ya estamos. Bueno. Bueno, pues... Háblate de la salida en bici que tienes aquí puesta. Ah, sí. Bueno, tengo que apuntar que el día de la gala, lo dije en el daily el otro día, el día de la gala del triatlón aquí en Murcia, el día 30 de noviembre, hemos organizado desde el club una salida en bici a las 10 de la mañana. No sé si vamos a dar la vuelta al puerto de Campo San Juan, por arriba, por la zona de Archiveri y todo esto. Bueno, la gente que sea de la zona lo conocerá, la gente que no es de aquí no tendrá ni zorra, pero bueno, son unos 90 kilómetros, 85-90 kilómetros creo que es. Ya hay un puertecillo de un segundo, alto de los álamos, de 10 kilómetros, bueno, una salida chula donde iremos regrupándonos y tal para juntarnos todo el mundo y que no se pierda nadie. Muy bien. Pues, a ver si va todo bien. No, yo poca cosa. Ah, bueno, sí, tengo, ya he pasado todos los vídeos de correcciones que tenía, tenías muchos vídeos de correcciones. Y ya está subido a su drive, con su vídeo, con su voz, explicando los fallos. La verdad que lleva curro, pero al final intentar hacer la máxima calidad en los entrenamientos, ¿no crees, Ebas? Sí, sí, ¿sabes lo que estoy implantando yo ahora lo de entreno? Bueno, lo estoy implantando, lo estoy probando con un par de deportistas, no sé si lo seguiré o no. Yo, entreno en PIX, puedo meter a juntos, ¿no? Entonces, en el lunes de cada semana le adjunto una nota de voz al deportista. Ah. Una nota de voz muy cortita. Y le explica, y le explica la semana. Explicando la semana, exactamente. Ah, correcto. A ver, podría llamarle. Yo lo escribo, lo escribo. Es que escribirle a un misterioso, aparte luego el deportista para leerle y todo, y aparte lo que le puedo decir yo en minuto y medio hablándole, es un párrafo bastante considerable de escribir, ¿sabes? Entonces, una nota de voz que él la tiene y guarda siempre y puede ir viéndola todas sus semanas, puesta en sus semanas. Me gusta, porque podría mandarle un audio de WhatsApp, pero al final lo tiene en el WhatsApp, no los tiene todos juntos, en fin. Entonces, lo estoy haciendo. No, no. Me parece interesante. Yo eso lo tenía también pensado. En la aplicación que uso yo no tenemos para mandar audios, pero sí sería interesante. Pero puede alojar el audio en Drive y entonces le metes el link ahí y a lo mejor te lo pilla. Ah, pues mira, no lo había pensado. Lo voy a hacer por eso. Algo así. Y luego, bueno, salió una cosa, ya voy terminando, que si no se nos va a ir esto de madre. Una cosa en el grupo de Telegram del Daily, llegó un deportista y puso su lista de deseos para Black Friday. Y dijo que si alguien tenía algún enlace con ofertas, que lo pasara por el grupo. Y me parece una idea súper interesante. Vamos metiendo cada uno lo que nosotros queremos y si alguien ve una oferta por algún sitio, pues la pone en el grupo y entonces la puedes comprar. Entonces, pues tenemos ahí una lista de deseos con, pues que sí, ya ves, la lista de deseos es tremenda. El Garmin, no sé qué, el rodillo, no sé cuánto, la capa, no sé qué, los guantes, no sé qué, ¿sabes? Y entonces, pues si sale alguna oferta, yo lo vi viendo o quien sea del grupo, que somos ya más de 140 ya. Va poniendo el enlace y la verdad que está bien la idea, ¿sabes? Luego ya el grupo ahora mismo está muy, que parece eso, un mercadillo, pero luego ya cuando pase toda la historia esta de Black Friday, pues ya volverá a su curso normal, que si no, en fin. Claro, claro, buena idea, buena idea. Claro. Muy bien. Bueno, pues poco más, tío, yo no tengo más nada de contarte. Yo tampoco, yo ya hemos hablado aquí de todas las cositas y espero que a la gente le haya gustado el episodio. Venga, pues nada, si te parece, despido el personal y ya nos vemos la semana que viene. Me parece muy bien, chaval. Venga, tío, pues nada, pues recordaros que podéis escuchar este episodio y cualquiera de las plataformas de escucha, como podcast, madre mía, como Apple Podcast, como Spotify, como también Evox, y podéis apoyarnos en Evox, como he dicho ya durante varias veces en este episodio. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana, un saludo desde Caravaca y hasta entonces. Adiós. Adiós.